Se llama, se llama el borrazo La vida es tan cortita, por eso la disfruto con amigos verdaderos Bajando por la vida soy un hombre aventurero Amores pasajeros, la fama y el video Jamás me cambiarán, siempre seré el mismo ranchero Y la vida se acaba, por eso en la tomada siempre abrazo a los regales Así me siento a gusto, son poquitos pero reales Uno que otro compadre, nos cuidamos el hambre Dice, ya que te batalloso, se me va a chingar tu madre Quiero que la clase más fuerte con nosotros Dice, que a mí se me senta, yo la doy sin la despega A ver si siento como yo, compañía papá rincón Dice, pero no quiero flores, se me ha venido en venida ¿Qué más? Sé que hay muchos amigos que el romazo me ha venido Dice, el saco la venida, no puedo sentir Dice, lo que ya estoy abajo, sigo siendo el mío de su arribo Otra vez, pero más fuerte, voy a trabajar ayer Mi mesa ya está llena de amistades verdaderas Lo que traigo en el alma, no lo compra la cartera Que se escuche, esta noche me gano Con amigos del ranchero Y aunque me lo repita, seguiré siendo un borracho El grito de los borrachos El grito de los borrachos El grito de los borrachos Y si es, sigo siendo el mismo señores El grito de los borrachos Y si sé, puro pirancio y puro voz Canales agarrados Cuando me piden paro Con gusto de mi mano y les comparto lo que tengo Grito por ser borracho y ser un líder diabolengo Siempre ven en sonido La vida es un momento Y aunque me vaya bien, jamás lo andamos presumiendo No hay que palpar en colores Pero no quiero flores Sé que hay muchos amigos que no las son de alentir Y me saco en la medida Lo bueno es ser de vida Y aunque ya estoy abajo, sigo siendo el mismo arribo Voy a trabajar ayer Dime si yo estoy lleno de amistades Pero no me la dicen Lo que tengo en el alma no lo compra la cartera Esta noche pegamos bien Y aunque me lo rellenan Que iré siendo borracho Muchas gracias mis amigos Gracias por estar cantando el borracho ¡Gracias!